Música Ya la comadre en caduca, compartido y solfón Ya la comadre en caduca, compartido y solfón Ya la comadre en caduca, ya la comadre en caduca Y ya la comadre en caduca, compartido y solfón Y llegando bailadores con maíz, con los granos tanca Y llegando bailadores con maíz, con los granos tanca Música Hoy viste en tu guayamera, con la yla tu machete Hoy viste en tu guayamera, con la yla tu machete Los guajiros las hicieras, en cada hora que tu aseques Hoy se rompen los auretes, y se caen las lagas ceras Y llegando bailadores con maíz, con los caminos tanca Y llegando bailadores con maíz, con los caminos tanca Música El bonguete y fe y el ruido nos dejamos de chorar El bonguete y fe y el ruido nos dejamos de chorar Porque así todos los guajinos, no tienen potos acabar El costumbre campesina, pero es tiempo colonial Y llegando bailadores con maíz, con los granos tanca Y llegando bailadores con maíz, con los granos tanca Y llegando bailadores con maíz, con los granos tanca Aguanta bailadores